El secretario de Tránsito de Valledupar, Manuel Palacio, anunció la puesta en marcha de una estrategia con la que pretende mejorar la movilidad en horas críticas de acceso vehicular y peatonal en los colegios de Valledupar. El funcionario dio a conocer que el objetivo de la estrategia es optimizar la red vial disponible para disminuir las demoras y aumentar la fluidez del tráfico, sobre todo en horas de mayor congestión vehicular. Hemos organizado un plan operativo completo para que todos los estudiantes, transeúntes y vehículos puedan transitar con total normalidad durante las horas de entrada y salida de los estudiantes a Cotó. Este plan se replicará en diferentes instituciones de la ciudad para recuperar y garantizar la movilidad en estos sitios neurálgicos. Iremos a cada uno de los colegios a ordenar la entrada y salida de los estudiantes. La invitación es extensiva a los padres, alumnos, instituciones y moradores del sector para que se sumen a la estrategia y entre todos contribuyamos para garantizar una movilidad en orden, concluyó el secretario de Tránsito de Valledupar. Finalmente, el llamado es a toda la ciudadanía por parte de la Secretaría de Tránsito de Valledupar y la Policía de Tránsito y Transporte Sección Alcesar es que cumplan con las normas de tránsito para de esta forma garantizar una movilidad en orden y segura. En este regreso a clases, la Secretaría de Tránsito va uno a uno a cada uno de los colegios a ordenar la entrada y salida de los estudiantes para poder obtener una movilidad en orden. Estamos aquí en el Gimnasio del Norte, donde hemos organizado un plan operativo completo para que todos los estudiantes y los vehículos transeúntes de la zona puedan transitar con total normalidad durante las horas de salida y entrada a la institución. Gracias. Gracias.